Pancartas de grupos armados aparecieron en el norte de Bogotá. La policía investiga el caso y procede a llegar al punto para retirar los panfletos. En las últimas horas se evidenció una nueva pancarta o panfleto alusivo a las autodefensas gaitanistas de Colombia en medio de un puente ubicado en el sector de Subazar en la localidad de Suba al norte de Bogotá. Esto por parte de la comunidad que tomó rápidamente una fotografía de este afiche que muestra un mensaje en ataque a los dirigentes del país. Dentro de la pancarta se lee la frase, yo no soy un hombre, soy un pueblo y el pueblo es superior a sus dirigentes, Colombia madre patria para todos, concluyendo con una bandera de la nación y el reconocido grupo armado, junto a un color verde característico de la organización criminal ya mencionada. Sin embargo, otra pancarta se evidenció esta vez en la autopista norte con calle 153 en medio de un puente, alusivo a también un reconocido grupo armado sin información de qué personas la colocaron en este punto de la ciudad, por lo que la comunidad decidió llamar a las autoridades competentes por temor al afiche. Por el momento la policía metropolitana de Bogotá informó que se encuentran en la investigación para dar con el paradero de las personas que colocaron el cartel en medio de un puente y apuntando a la calle principal, además de retirar rápidamente la piche para evitar conflictos. Este hecho se ha dado medio de la antesala un Consejo de Seguridad Nacional liderado con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, con el fin de revisar las prioridades de la capital del país en materia de seguridad y convivencia, además de presentar algunas propuestas para mejorar la policía. Cabe recordar que se ha estado buscando crear una policía local para encontrar a los presuntos actores de los hechos de intolerancia que han sucedido en la ciudad, además de cubrir otros delitos.